Bienvenidos una vez más al programa Talento Empresario. Me alegro mucho de recibirlos como lo hacemos todos los jueves a las 21 horas por el canal Nueva Imagen. Teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo respecto de lo que es el coronavirus o denominado técnicamente COVID-19, queremos compartir con ustedes un pequeño video, un spot realizado por el Sindicato de Choferes de Camiones, donde vamos a poder ver la postura y el accionar que va a tomar el gremio en los próximos días. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.